Sí, ahí está, ya, sí, ya sé que estoy de ahí. ¿Qué está ahí? No lo sé, me cago en el sandillo. Y yo buscándonos por el agua, preguntando ahí a un par de tías que están más buenas, le digo, ¿habéis visto aquí a cuatro filipollas? ¿Un balón? No, el balón lo tenía yo. Sí, le he dicho, oye, ¿se olvidó donde había cuatro aquí que estaban con un balón? Y no le he dado ni puta idea. Pero estoy muy buena. No tengo buena, no tengo ni idea, pero estoy buena. Le dice, pues muchas gracias, guapa. Sí, con el noviazgo que tenía. Venga, dale, tú. Muchas gracias, tato. Muchachito. Te lo agradezco con todo a mi nabo.